¿Qué es la deuda a corto plazo? Suponemos que hemos podido y el gran logro ha sido de veras contener que las grandes cifras se sigan incrementando en el tema de los pasivos. En cinco años nosotros hemos incrementado 660 millones. Ahora lo que sigue es buscar las formas de cada vez ir debiendo menos. Ese es el gran reto que tenemos los administradores, el periodo que nos queda a nosotros y los próximos años.